... Para promocionar nuestra ciudad, para promocionar Huelva, nuestra luz, nuestra playa, nuestro entorno, nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra vida. Una Semana Santa es referencia, no solo en Andalucía, están decididos de convertirlo en un atractivo turístico de máximo nivel. Por eso está aquí en Fitur. Haremos cuatro manos en estas seis ubicaciones, donde intentaremos mostrar toda la riqueza cultural que tenemos en la capital, toda la riqueza gastronómica que tenemos en la provincia, un mismo ADN, que es un mismo producto, una misma filosofía que es del trato del producto. Porque la Semana Santa no es solo Semana Santa, no es solamente un acto religioso, es un acto cultural, social, económico y turístico. El flamenco es quejío, el flamenco es duende, el flamenco es quebrar el arma, porque en las calles de Huelva se respira flamenco, se canta, se baila y se toca. Se ve fuerza, se ve mucho ambiente, hay muchísimas visitas de públicos profesionales estos días, como un destino enormemente natural, un tercio de nuestra provincia es espacio natural protegido, tenemos marcas propias como es Doñana, como es Marismas de Lodiel, como es la Sierra de la Cena y Picos de Aroche, y eso es un producto que lógicamente suma mucho a la hora de ofrecer un producto natural. No solamente vendemos nuestra Semana Santa, vendemos a nuestra ciudad y vendemos también a la región, a Andalucía, y eso es tremendamente importante. Editamos una guía que habla de nuestra Semana Santa, de nuestro patrimonio, de nuestras iglesias, de nuestras cofradías, de nuestros itinerarios, pero habla también de nuestra ciudad, habla de nuestra cultura, habla de nuestro patrimonio material, habla de nuestra gastronomía. ¡Gracias!